Amor, 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 que quiero condenar esa cruz a mi rosa. Y loco de los años de ti, yo quiero que no me haya olvidado de ti. Y todo lo que no me da, me doy a tu amor, que estás tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!